Vamos a hacer un camino, como un andador, una senda, el camino de Benito. En el año 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción del camino de Benito Juárez, sendero que recorrerá el trayecto que el expresidente Benito Juárez recorrió desde Guelatau al estado de Oaxaca, porque es todo un símbolo de cómo con esfuerzo, con el deseo de superación, se puede seguir adelante. Este emblemático proyecto en la Sierra Juárez de Oaxaca sigue avanzando, pasando por varias localidades y construyéndose con mano de obra local. Este gran proyecto, que busca reconstruir el camino histórico de Juárez, ha generado expectativas tanto por su valor histórico, como por su potencial impacto turístico y económico. El camino de Benito Juárez es un proyecto que se ha concebido para que las personas puedan recorrerlo a pie o en bicicleta, disfrutando de la belleza de la naturaleza y de la historia que representa. El sendero, que atraviesa paisajes naturales impresionantes y exuberantes bosques, se extiende a lo largo de aproximadamente 50 kilómetros. Son dos etapas. La primera etapa es la construcción del sendero mismo, que es desde Tlalistag hasta Guelatau de Juárez. Esa es la primera etapa. Y la segunda etapa son núcleos de servicios y hospedaje que estarían ubicados en los cuatro municipios en puntos estratégicos. Todos los recursos son administrados por las autoridades municipales. Son ellos quienes deciden. El INPI y la SICT nos encargamos de dar control y seguimiento de los recursos. Los recursos se les depositan totalmente a la cuenta de los municipios. Son ellos quienes administran los recursos, son ellos quienes toman las decisiones. Y nosotros como Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas damos control y seguimiento, generamos las condiciones técnicas para que ellos puedan construir. La inversión para la construcción de este camino es de 183 millones de pesos. El camino está ubicado en la Sierra Norte Zapoteca y atraviesa los municipios de San Juan Chico Mesúchil, Santa Catarina y Xtepeji, hasta llegar a Tlalistag de Cabrera en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Es un espacio en el que vamos a conmemorar al Benemérito de las Américas y seguramente va a ser un lugar muy recorrido por las gentes de aquí de la región de la Sierra Juárez, pero también de personas de otros lugares del país. En ese sentido, pues el Camino de Benito va a traer turismo a Guelatá. Ese es un reto también para la comunidad. El Camino de Benito Juárez es uno de los proyectos más esperados en Oaxaca, ya que conectará varios municipios y servirá como un nuevo punto turístico que ayudará a conservar la memoria del Benemérito de las Américas. El impacto turístico y económico de este proyecto es significativo. La industria turística es un eje rector de la economía de la región y proyectos como este pueden ayudar a diversificar la economía local y aumentar los niveles de empleo y de ingresos familiares. Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que para el mes de marzo del 2024, se espera inaugurar el Camino de Benito Juárez, un sendero histórico que estará al servicio de la nación, completamente gratis. Este proyecto pues es una obra civil que traerá una gran derrama económica, va a traer al turismo nacional y extranjero y aparte la inversión que está aportando el gobierno federal. Y es por eso en el que tenemos una gran responsabilidad, una gran encomienda para poder terminar este camino cívico y este legado que va a dejar el presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Para nosotros este trabajo, este proyecto, pienso que es algo único, algo histórico, sabiendo que también van a venir muchos beneficios tanto para la población, tanto también para el estado de Oaxaca. Sabemos que sí lleva trabajo, lleva tiempo, pero vale la pena este sendero, este camino a Benito Juárez. Comentar que estamos pues trabajando como comunidad, que estamos trabajando como San Pablo Guilatao, para el desarrollo, ¿no? El desarrollo de este camino y de otros proyectos que hay dentro de la comunidad. Las otras comunidades pues son San Juan Chico Mesúchil, Santa Catarina y Estepeji y Claristak de Cabrera, que son las comunidades también que están a la par con nosotros haciendo los trabajos. Pues el Camino de Juárez pues a la vez ahora sí que representa ahora sí que pues a la vez una historia, él fue un hombre ilustre para nosotros, para todas las comunidades aquí de la Sierra Juárez, ¿no? Y debemos más que nada de respetar pues de acuerdo a su ley de él, ¿no? Que dijo pues el respeto al derecho ajeno es la paz. Con este camino, el Camino de Juárez, nuestros pueblos van a resurgir, se van a dar a conocer a nivel internacional. Ahora estamos haciendo un camino que se los recomiendo mucho para cuando tengan posibilidad de viajar, además no es caro. Se va a poder ir de Oaxaca a Guelatao en un camino que estamos haciendo artesanal para bicicleta y para ir a pie. Entonces, a la mitad del camino, fue el camino, estamos reconstruyendo el camino que siguió Juárez cuando salió de Guelatao hacia Oaxaca. Entonces, pasa por bosques bellísimos. Entonces, a la mitad, porque son como 50 kilómetros, se llama el Camino de Benito. A la mitad, se van a construir cabañas en el bosque. Entonces, 25 kilómetros de espacio se puede a pie y en bicicleta también. Y quedarse ahí y luego llegar a Guelatao y conocer Guelatao, donde nació el mejor presidente de México. Y además Guelatao es bellísimo, con su laguna. Es un paseo. No tienes el camino que se está haciendo de artesanal. Entonces, se los recomiendo porque son dos días. El Camino de Benito. El Camino de Benito. Así le pusimos. Es como una peregrinación. ¿Cuándo cree que se vaya a inaugurar este camino? Este, cívica. ¿Una fecha estimada de inauguración del camino? Yo espero que para… Miren esto. Estamos arreglando. Pensamos que como para… Aquí va, miren, este es. A ver, regresa a este. Lo están haciendo cinco autoridades municipales. Nosotros les dimos los recursos y ellos, que son artistas, porque son caminos bellísimos. Los están, este… Ah, ella fue, era… A ver, ¿se la pones? El audio. Ella es de… De Guelatao. Y también familia de… Presidente Juárez. Y acaba de terminar. Terminó porque son autoridades de usos y costumbres. Van cambiando. La asamblea los cambia. Responsabilidad de una gran encomienda para poder terminar este camino cívico y este legado que va a dejar el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Para nosotros, este trabajo, este proyecto, pienso que es algo único, algo histórico, sabiendo que también van a venir muchos beneficios, tanto para la población… Miren, regresa. Sabemos que sí, para el estado de Oaxaca. Sabemos que sí lleva trabajo, lleva tiempo, pero vale la… Sabemos tanto también para el estado de Oaxaca. Miren, el paisaje. O sea, es que tienen que ir, si no, no. No, pero nada más regresa donde está la laguna. Ahí está. Atrás. Ah, es que no se puede, ¿verdad? Esa es esa. Ahí está adelantado. En esa laguna hay una historia. Es bellísimo. Eso lo vamos. Yo creo que para marzo. Sí, para marzo va a estar. Bueno, vámonos ya. Gracias, presidente. Qué barbaridad, tardísimo. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias!